Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Desde hace un tiempo le llego dedicando algunos podcasts a personas dedicadas al mundo del arte, de la literatura, de la música, del cine, de Teruel. Y cuando estaba pensando en preparar esta serie, una de las primeras cosas que tuve claras, bueno, aparte de una serie de personajes, pues obviamente Isidoro Danquillón, Buñuel, Chomón y Joaquín Carbonell, una de las primeras cosas que tuve claras fue que se tenía que llamar de Teruel no es cualquiera. Lo primero por la fuerza que tiene esa frase y lo segundo porque es una canción de Joaquín Carbonell. Así que si continuamente en este podcast he estado homenajeando a Joaquín Carbonell, que no pensaba dedicarle un capítulo tan pronto, ahora que nos acaba de dejar, pues quiero aprovechar para hacerle un homenaje un poquito más largo, más extendido, y centrándome más en su figura y no solamente en esa canción. Que a mí tanto me gusta y que tantas veces he cantado tanto dentro como fuera de la provincia. Y es que Joaquín Carbonell siempre nombraba la provincia, ¿no? Es como tantos, como Luis Alegre, como tanta otra gente que siempre, aunque esté donde esté, siempre recuerda a Teruel y recuerda a su pueblo. Es el pueblo de Joaquín Carbonell, además, es un pueblo maravilloso. Bueno, como es un pueblo de Teruel, tiene que ser maravilloso por definición. Que es Ayozza, que además han ocurrido, de ahí hay cosas muy interesantes. Y yo lo nombro muchas veces ese pueblo, no solamente por Joaquín Carbonell, porque, bueno, además, no sé si conocen Ayozza. Ayozza está cerquita de Andorra. Ese pueblo sí que es mucho más conocido por la central térmica y demás. O de Stercuel, que también, pues, con los gaiteros de Stercuel o con la fiesta de la encamisada, con esas hogueras maravillosas, pues, son un poquito más conocidos que Ayozza. Pero Ayozza tiene cosas fantásticas. Lo primero, pues, que es el pueblo de Joaquín Carbonell. Lo segundo, un término muy aragonés. Bueno, más que el término nació allí, el concepto, yo creo que se puede extrapolar a cualquier aragonés. Bueno, de hecho, más de una vez he defendido en el podcast que el paquetantismo ha marcado desde, sé, a Miguel Servet, ha marcado a Ramón y Cajal, a Cuñuel, a tantos y tantos aragoneses que son capaces de hacer auténticas maravillas, pero, pues, tampoco se le da tanta importancia. Chico, pues, no, lo hago porque sí, porque si tengo posibilidad de hacer algo interesante, pues, lo hago. Y no voy dándome de listo, nada. Realmente, seguramente, no lo sé, ahora me viene a la cabeza una red social que se llama Lickening, donde la gente hace pocas cosas y las magnifica mucho, pues, seguramente habrá pocos tulolenses en esa red social, ya que la forma de ser del tulolense, pues, es algo de las cosas y ya está. Aunque, pues, gracias a algunos tulolenses, pues, el propio segundo de Chomón, que era tulolense, cada vez que vemos una película con efectos especiales lo tenemos que agradecer a un tulolense, que era segundo de Chomón. Y es que bajo aquí en Carbonell con Miguel Pardeza, allí a su pueblo, a Ayuza, y le empieza, pues, a contar la vida y los logros deportivos de Miguel Pardeza al tío Romualdo. Bueno, esta anécdota, la cuenta de Luis Alegre, es la verdad que es súper divertida. Que, bueno, es súper divertida, sobre todo contada por Luis Alegre, que es muy divertido. Entonces, cualquier cosa suya, ya lo he nombrado en algún otro podcast, alguna vez ha empezado a contar alguna cosa y yo he esperado que fuera muy divertida y a veces me ha hecho gracia antes, o sea, incluso sin que tuviera, simplemente por la forma de contarla. Pero el caso es que, bueno, pues, estaba contando los éxitos deportivos de Miguel Pardeza, que sí había ganado, pues, una Copa de Europa Sub-21 con la selección española, que se había ganado una liga con el Madrid, un par de Copas del Rey con el Zaragoza, la Recopa del Zaragoza y tal, y que le contesta el tío Romualdo, y pa' qué tanto. Pues eso también muestra un poco esa forma de ser del aragonés, ¿no? Como digo, muchas veces, grandísimas cuestiones del mundo, pues, las han hecho turolenses sin darle demasiada importancia. Pueden escuchar el podcast que le dediqué a Isidoro de Antillón. Bueno, pues, si la abolición de la esclavitud de los negros es una cosa generalizada en el mundo, es gracias precisamente a este turolense, a Isidoro de Antillón. Y, sin embargo, pues, tampoco le daba demasiada importancia. Bueno, hay que hacerlo, pues, ya está. Eso una, ¿no? Pero otra de las cosas también curiosas, y cada vez que ustedes coman una tortilla de patata, o que coman patatas fritas, patatas asadas, patatas cocidas, patatas de cualquier forma, en España, tienen que agradecérselo también a otro turolense y también de Ayota, Joaquín Fernando Garay de Oca, que es quien introdujo el cultivo de una forma más o menos masiva en España, de la patata y del cacahuete también, ¿no? Pero, bueno, sobre todo, bueno, creo que la mayoría de las personas, yo, por ejemplo, como muchas más patatas que cacahuetes. Así que, además de por Joaquín Carbonell, cada vez que, como digo, cada vez que coman patatas, acuérdense de Ayota, igual que cada vez que vean a Aragones hacer una genialidad y que no le da ninguna importancia, pues también acuérdense del tío Romualdo, de Ayota y del paquetantismo. Respecto a Joaquín Carbonell, tengo varias cosas, varios lazos afectivos, aparte de conocerlo, y que muchas veces me lo encontraba por Doctor Cerrada, que es una calle de Zaragoza. Bueno, él trabajaba en el Periódico Aragón, que está en esa misma calle, y además está la Biblioteca de Aragón, ahí en esa calle. Entonces, bueno, pues muchas veces, unas cuantas veces nos cruzábamos por ahí. Además, él también le gustaba mucho pasear, igual que a mí, y entonces nos encontrábamos. Y siempre era una persona que siempre, siempre, siempre saludaba y nunca era un saludo escueto de hola, ¿qué tal? Lo que siempre se paraba, aunque fuera un minuto, para charlar. Y la verdad que hemos tenido bastantes conversaciones largas y tendidas, además muchas veces, pues a veces sobre sus libros. Llevo leyéndoles desde hace mucho. Además, hace poquito terminé un libro, también estoy participando en un homenaje a algunos joteros, y Joaquín Carbonell le había escrito un libro que se llama El Pastor de Andorra, 90 años de Jota, y lo leí la semana pasada, lo cual pues también me ha afectado más. Tenerlo tan reciente, su fallecimiento, pues me ha afectado más. Además, este año era un año especial para él, ya que hacía 50 años que se dedicaba a la canción, y con algunos grandes éxitos, y algunas cosas también muy curiosas. A mí me resultó muy entrañable, hace poquitos años, creo que en el 16, para las fiestas de agosto de Adobes. Adobes es un pueblecito de la provincia de Guadalajara, un pueblo pequeñito, lindando con la provincia de Teruel, pero ya está en Guadalajara, bueno, está a unos 20 kilómetros de Orihuela del Tremedal, y hice un concierto ahí. Para mí, para mí, es un pueblo pequeñito. Bueno, las últimas elecciones, para que se hagan una idea del tamaño del pueblo, votaron 30 personas. O sea, una cosa, pues, un pueblo condenado a extinguirse dentro de no mucho, con una población mayor, pero que todavía hace cosas interesantes, las fiestas, y bueno, para el verano. Además, es muy bonito estar reconstruido desde hace poco, unas calles preciosas imitando la arquitectura y el urbanismo de Albarracín. Y, bueno, que además comentaba lo de las últimas elecciones, 30 votos, bueno, también una de las cosas, la verdad es que Adobes es un pueblo curioso pintoresco, como dice su himno, en un cerro pintoresco y junto al cielo se ha alzado ver el pueblo hermoso en que nací. Bueno, pues, el día... O sea, en las últimas elecciones hubo 30 votos, en las anteriores hubo 28, lo cual es todo un logro, que pese al hartazgo de tantas votaciones y demás, había aumentado el número de votantes. Pero bueno, eso nos hace una idea de la poca población que hay. ¿Y por qué destacó este concierto de Joaquín Carbonell? Bueno, pues, mucha gente le encantan los conciertos grandes, el concierto de los Rolling Stones en Copacabana, bueno, sí, puede estar bien, sí, pero la grandeza de un artista no solamente se mide por la grandeza de sus conciertos o el número de discos que vende o los libros que escribe y demás, sino también por la grandeza personal. Entonces, que una persona como Joaquín Carbonell, que ha actuado con Joaquín Sabina, con La Bullonera, con La Bordeta, o sea, con grandes artistas, el hecho de que en agosto, a mitad de agosto, donde podría elegir cualquier pueblo para actuar, cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier municipio de España, eligiese un pueblo como Adobes, pueblo pequeño, como digo, al final, si hay 30 personas censadas o hay 30 votantes, bueno, pues habrá 31, vamos a poner, pero 32 personas censadas, imagínense el presupuesto que puede manejar. Sin embargo, que un artista, por mucho que no requiera el espectáculo de Joaquín Carbonell, pues grandes técnicos de iluminación, grandes técnicos de sonido, grandes despliegues, grandes cosas, el hecho de ir a un pueblo pequeño me parece superhumano y muy destacable, demuestra mucho la forma de ser y esa entrañabilidad que siempre rezumaba Joaquín Carbonell, lo que digo, siempre que nos veíamos, siempre, siempre, fuera un minuto, fuera media hora, siempre nos parábamos y hablábamos. El hecho de que elija un concierto en un pueblo, ojo, que es que ya no solamente lo pequeño que es, sino que llegar a Dobes, porque ir de Zaragoza, yo qué sé, hasta Orihuela del Tremedal, muy bien, pero a partir ya de Orihuela, cuando tienes que empezar a callejear, o hasta el Pobo de Dueñas, también bien, pero desde el Pobo, ya meterse por todos estos pueblos de Tordesilos, Tordellegos, Etiles, Adobes, tal, cuesta, porque las carreteras son malas y demás, y sin embargo, allí que fue. Como digo, no tengo ni idea, la verdad que no sé exactamente las condiciones, no sé, y le pagaron mucho o poco, o si conocía a alguien de Adobes o no, bueno, el caso es que, bueno, coño, que es que lo he visto, o sea, que es que no es una cuestión que me la hayan contado. Entonces, el hecho de que vaya a un sitio así, como digo, no pudo cobrar mucho, porque el presupuesto de un municipio de estos es pequeño, por definición. Uno, dos, desplazarse allí no es cómodo, por tanto, porque muchas veces, pues dices, bueno, pues total, si bajo al bar del barrio continuamente, bueno, pues aunque no me paguen, pues o me paguen unas cervezas o lo que sea, pues voy. No, no, pero es que ir de propio hasta un pueblo así, pues cuesta, o sea, que es que hizo ese esfuerzo por poco dinero y sin embargo, para mí eso demuestra su absoluta grandeza, su grandeza personal, ¿no? Al final, pues lo que decía, ¿no? Actuar en Copacabana, pues en los Rolling Stones estás acostumbrado a grandes conciertos, bueno, pues actuar en Copacabana y encima si te pagan un pastizal y encima te lo patrocina National Geographic y demás, bueno, pues no tiene demasiada, no tiene gracia, ¿no? Bueno, sí, pues has actuado, bien, has movilizado un millón y pico de personas, está guay, ¿no? Pero este tipo de actos, ya no solamente de actuaciones, sino el acto, el hecho de este concierto, para mí me hizo admirar, si cabe, todavía más a Joaquín Carbonell, ya no solamente es a precio personal, no solamente es admiración por sus canciones, por sus libros, la verdad que ahora hablaremos de sus libros, que tiene algunos absolutamente geniales, aunque creo que también he hablado, sí, bueno, seguro que he hablado, por cuando le dediqué el podcast a La Bordeta, pues es, un libro, uno de los libros maravillosos de Joaquín Carbonell era Querido La Bordeta, que claro, para mí, bueno, es que es muy difícil para mí hablar con imparcialidad de un libro, como digo, escrito por Joaquín Carbonell y que encima habla de La Bordeta, pues hostia, estaba predispuesto ya desde el momento que lo compré a que me gustase mucho, entonces, bueno, tampoco, tampoco tiene tanta importancia, pero, como digo, lo que sí que me sorprendió y me sorprendió muy gratamente fue este hecho de este concierto en Adobe. Además, un poco es predicar con el ejemplo de esa canción que he nombrado antes, que Teruel no es cualquiera, que dice, por más que te esfuerces, no entenderás esta quimera, es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel, no es cualquiera. Como digo, actuar en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, en la plaza de toros o en Copacabana, pues es fácil, ¿no? Todo el mundo, pues se le llena la boca, ¿no? Los NL, cuando hablan, cuando llenamos el paseo de independencia, bien, sí, está guay, ¿no? Cuando tú actúas delante de mucha gente, pero cuando actúas delante de poca, aparte de que es mucho más difícil, porque un fallo en un gran concierto, que encima estás arropado por otros músicos, por técnicos, por la iluminación, por la propia ruido y bullicio que genera una multitud, bueno, pues cualquier fallo se disipa, ¿no? En cambio, en un sitio pequeñito, como es el local de la estrella, en Adobes, tenemos el salón de actos del pueblo, que no sabría decir para cuánta, qué capacidad tiene, pero bueno, tampoco, no es muy grande, bueno, se pueden hacer una idea, Con el tamaño del pueblo, pues el pueblo de acorde, ¿no? Con el pueblo. Entonces, allí sí que no hay más opción que hacer las cosas bien, porque allí no te va a tapar nadie, no te va a tapar un juego de luces, el técnico que se ha dado cuenta de algo y de repente mete unos ráfagas con las cegadoras, o el técnico de sonido que hace una atrapalada para evitar un, yo qué sé, un gallo, o que está mal hacinado una guitarra, o cualquier cosa, no, 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 ahí sí que no hay opción, o sea, o lo haces bien, o se nota, y no hay nada peor que actuar mal en un pueblo, ya no somos que no cobres, que lo más fácil es que acabes en el pilón, y bueno, hablaba de los libros de Joaquín, como digo, hace poquito, la semana pasada, me leí El pastor de Andorra, 90 años de Jota, y eso, bueno, este libro que, como digo, es que no soy imparcial, me encanta, querido La Bordeta, pero además, Joaquín Carbonell fue alumno de La Bordeta, una de estas, esa serie de personas inteligentísimas que estudiaron con el Luis Fernández Clemente, con Sanchi Sinestra, con José Antonio La Bordeta, por ejemplo, el propio Carbonell, Pizarro, o Federico Jiménez de los Santos, no es casual, bueno, no es casual ninguna de las cosas, o sea, al final, si tienes unos grandes profesores como el Luis Fernández Clemente, o La Bordeta, o Sanchi Sinestra, pues lo lógico es que alguien que tenga talento lo potencien mucho más, y además, pues también el hecho de tener esos buenos profesores, pues claro, al final, Federico Trillo, Pizarro, Trillo no lo considero una persona brillante, pero Pizarro sí, el propio Carbonell, o Jiménez de los Santos, creo que a nadie se le escapa ni su cultura, ni su talento, ni su verbo, tanto escribiendo como hablando, o sea, ya digo, no es casual ni lo uno ni lo otro, cuando juntas grandes profesores y encima en Teruel, hay que pensar que cuando La Bordeta llega a Teruel, llega a los años, a finales de los 60, es decir, ya al final de los últimos años de la dictadura, también en un muy buen momento económico en España, además también gracias a otro turolense, de Burbagena, a Mariano Navarro Rubio, pero mientras que en otros sitios el Estado controlaba mucho más en Teruel, además estamos hablando de varios profesores que eran incontrolables, La Bordeta, pues por mucha dictadura que hubiera, difícilmente le podrían controlar, nunca se cayó, pero no solamente el propio La Bordeta, o sea, esa siniestra, no sé si le conocen, de hecho, está vivo todavía, es un dramaturgo increíble, y bueno, ha ganado un montón de premios, pero ya no solamente por lo que haya ganado, si leen El Cerco de Leningrado, o bueno, lo ven representado, hay Carmela, o además otro aragonés también la llevó al cine, Carlos Saura, o incluso ya no las obras, sino cuando escribe sobre teatro, la escena sin límites, un libro de José Sánchez y Siniestra, es fundamental para entender tanto el teatro como cualquier arte escénico, entonces, como digo, cuando hay buenos profesores es fácil que también haya alumnos estrella, ya digo, alguien con un poquito de talento, bien encauzado, gente como como Carbonell, y la verdad es que estoy en una situación un poco trágica, por un lado estoy triste por la muerte, pero sin embargo toda Carbonell transmitía mucha alegría y no solamente en sus canciones que en sus textos, en todo, entonces es como coño, me acuerdo de él y me hace gracia y a la vez estoy triste, o sea, es una situación que no sabía si ponerme delante del micro o esperar unos días más, pero también quería aprovechar y un poco también este conflicto de emociones también quería transmitírselo a todas las personas que quisieran escucharme y que quisieran oír hablar de Joaquín Carbonell y es que él tiene también tres libros que es que son bueno, tiene un libro que es desternillante, o sea, tienen que leerlo de los deberes que les pongo, bueno, entre todos los deberes es que no sé por cuál sería más importante, pero incluso si no quieren leer el de querido La Bordeta que como digo es un libro fundamental, hay un libro que a mí me parece divertidísimo que es la mejor tarde de Goyo Letrinas, una novela divertidísima, pero luego tiene tres libros escritos a limón con Roberto Miranda, que Roberto Miranda era el director de cultura del periódico Aragón, recordemos Joaquín Carbonell escribía en el periódico Aragón, entonces allí también había un ecosistema de grandes escritores y además Roberto Miranda que también es otro personaje curiosísimo que fue cura, se salió, fue misionero y lector empedernido, además vive cerquita de mi casa y me lo encuentro muchísimas veces y siempre, siempre, siempre lo veo con algo para leer, o sea, da igual, esté leyendo o vaya a comprar el pan siempre o lleva algún libro o lleva el periódico, lleva cualquier cosa, siempre papeles impresos para leer, incluso aunque esté jubilado, solamente, o sea, que ya no necesita leer para trabajar, sin embargo, por placer y por vicio, o sea, una cosa es el placer y otra cosa es lo de Roberto Miranda que es, como digo, un lector ya de vicio, enfermizo, seguramente si le dirán a elegir entre deja de leer o deja otras cosas, seguramente dejaría todo lo demás excepto excepto leer, y tiene algunos libros muy curiosos, esos tres libros que se han escrito juntos, más Roberto también es de otro pueblo súper interesante que se llama Terrer, Terrer que es un pueblo que aparece en el cantar del Miocid, bueno, pues tienen Proyecto de Estatuto de Aragón, Plan B, Gran Enciclopedia de Aragón Preta y Aragón a la Brasa que se pueden imaginar por el título claro, también igual si ustedes lo leen y no son de Aragón pues igual no entienden bien todo ese humor que hay en esos libros pero la verdad que son para un aragonés es desternillantes desde principio a fin ya el propio nombre Aragón a la Brasa que es genial o cuando lo firman como Carbonell y Coypesol pues desternillantes por eso digo que este conflicto de por un lado no puedo pensar en Joaquín Carbonell sin pensar en alegría y en buen humor y en diversión y en risas y por otro lado pues como digo la tristeza de que haya desaparecido pues también es patente pero bueno yo prefiero quedarme con las cosas buenas quedarme como digo con ese concierto en adobes con esas conversaciones ahí en el en Conde Aranda o sea en Doctor Cerrada con esos encuentros que organizaba en Belchite y además aunque eso ya no se vuelva a repetir como digo ya nunca volveremos a ver un concierto de Carbonell no me lo podré encontrar en la calle y no podremos estar durante un buen rato hablando siempre nos quedarán sus libros y al final mientras haya lectores los autores nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de otros artistas de este humor turolense de música de libros y de películas aquí en Hacemos una webserie